Mmm, chabones. Chabones con taz, sí, chabones. Chabones mirando, chabones, chabones. Chabones pegando en una pared. Mmm, chabones. Chabones aprendiendo chino. Chabones en una pollajería. Conteniendo, conteniendo. Chabones haciendo cola. Chabones en cola. Mmm, chaboneando. Chabones cogiendo raro. Eh, ¿qué? Chabones sensibles, sí. Chabón jabón. Chabón, mirame. Chabón droga. Chabón yoga. Mmm, chabones. No entendiendo qué les pasa. Nunca. ¿Qué? Uy, chabón bebé. Mini chabón. Ay, ¿qué chabón vas a hacer? No sé. Chabones. Chabones. Ado, ado, ba, do, ba, do, ado, ba, do, ba, do, 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 do.